¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es flashhondor.com.ar y que no se los pueden cobrar los niños menores de 3 años. ¡Alejenlos de las cartas! ¡Alejenlos de las diferentes colecciones! ¡O se lo van a humedecer de por vida! A ver, a ver, a ver. 5 cartas y la primera que nos encontraremos es un... La carta brillante, que siempre sale adelante. El ala delta Anakin's Jedi Interceptor. Con 945 puntos de tecnología tipo puño y un fundillo totalmente rojo. Es la nave que utiliza Anakin para ir a vengar a Parkin, a Obi-Wan. Para ir y salvar a su hermana, para ir y pelear contra su padre al final de la tercera película de la saga original. Después tenemos el ala delta Sun Sail, con 875 puntos de tecnología. Está bastante copado, rojizo, tipo tijereta. Tiene un buen estilo bastante minimalista, con forma de corazones. Seguido de... Como si se abriera un corazón y te permitiera volar. Después tenemos el airflow vibes. Las vibras. Se puede decir como aéreas, más o menos. Tipo tijera, con 800 puntos de tecnología. ¿Cómo será la traducción en español? Tenemos que averiguarlo. Ahora que podemos jugar Fortnite, durante la noche vamos a averiguarlo. Así que, ¿quieren que subamos algún video de Fortnite? Comentanos debajo del video. Tenemos el pico Mous Paul Saks. Un hacha, pero de puro combate, tipo manotas. Con 930 puntos de tecnología. La última carta de esta ocasión es un... Pico Archeocyte. Una guadaña arqueológica. Una guadaña que utilizarían... Bueno, que utilizarían diferentes bombillas del pasado. Es que lo utilizarían los egipcios. Capaz, tipo tijereta. Con 960 puntitos de ataque. Y 685 de... Tecnología, no. De resistencia. Está bueno. Este sobrecito, la verdad, tuvo puros accesorios. Algunos repetidos. Pero, los de Star Wars... Está bueno tener repetidos los de Star Wars. Los de tus personajes favoritos. Para poder hacer un mazo. Para poder hacer un mazo con las mismas cartas que más te gustan. A ver si... ¿Cuál es la carta favorita de esta ocasión? ¿El Miles Morales? ¿Nuestro Trooper 501? ¿O la buena del Festival Lays? Comentanos debajo del video... ¿Cuáles de estas ya abriste? ¿Cuáles de estas ya conseguiste? Y recuerden que siempre podés encontrar vicio. Ya sea en el turno del cómic. O en RDSCine. O con Flash Gondor. Somos R-Cine. Y nos vemos en la próxima ocasión. En un nuevo video. Esperamos que esto te haya divertido. Informado. Hecho pasar el rato. Enfriado el café. Y... ¡Nos vemos en la próxima ocasión! ¡Derechito al vicio! ¡SIEMPRE! 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 ¡Suscríbete al canal!